El sector de la pesca artesanal no entiende que el Gobierno de la Generalidad Valenciana no les apoye. No entienden que no se les defienda, que se les enfrente, priorizando, por ejemplo, en la provincia de Castellón, el arrastre sobre la pesca artesanal del pulpo con cadufo. Este Gobierno debería defender todas las modalidades respetuosas con el medioambiente, en lugar de querer tirarles fuera del mar por imposición del ecologismo radical, tan visceral como irracional. Unos pescadores que esperan más del Gobierno de la Generalidad, en su presión al Gobierno central y a la Secretaría General de Pesca, para que cambien los criterios de reparto de pesca del atún rojo, por ejemplo. Y no se fijen exclusivamente los criterios de reparto en los históricos, sino también en criterios socioeconómicos. Se trata de colectivos muy numerosos, pero que, como nos decía el representante de los pescadores de la Comisión de Reconstrucción, están en fase de extinción. Unos pescadores también afectados por la competencia de productos importados en virtud de esos acuerdos comerciales con terceros países. Nos decían en Castellón el pasado fin de semana que ya no los compensaba salir a pescar la sardina por la competencia de países terceros que le traen a precios que no cubren los gastos de cualquier pequeño armador europeo. Nos dicen nuestros pescadores que, mientras continúe entrando pescado de países terceros, el nuestro no se vende. El famoso memorándum del Tajo Segura tiene como finalidad última preservar y desarrollar una infraestructura estratégica como es el traspase Tajo Segura, pero no solo para la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, sino para toda España. El memorándum pone de relieve más si cabe el binomio Agua-España. Es la única manera de resolver el déficit hídrico estructural de la Comunidad Valenciana. El problema del agua de la Comunidad Valenciana se puede resolver en clave España, como lo es el traslase Tajo Segura y su memorándum. Recordamos cómo la señora Moyá hace un año nos hablaba de respeto riguroso al memorándum. Es muy importante que la izquierda nacionalista vaya dándose cuenta de que la única solución al problema del agua en la Comunidad Valenciana pasa por el binomio Agua-España. Gracias. Gracias.